Hola, bienvenidos. Vamos a empezar. Hoy tenemos una clase de elongación, ¿sí? Bien, vamos a empezar en la posición del niño. Frente al suelo, busca a los ojos. Le damos peso a la frente y podemos mensajearlo un poco. Y vamos a pasar un poco el peso a la tapa de cabeza y volver. Para masajear el cráneo. Le damos la tapa de cabeza, vamos a ir de lado a lado. Sienta el cráneo, su redondez, partes mas planas. Y vamos a ir un poquito más de la tapa de cabeza y volver hasta la frente. Y un poquito más de la tapa de cabeza. Regresar. Última vez. Y vamos ahora que de frente, con atrás. Extenemos brazos delante. Y vamos a presionar acá el piso. El mismo rechazo que hacemos en el lado muca. Lo vamos a realizar acá para dejar los hombros y las orejas. Las manos pueden cambiar un poco más lejos, pero presionan a la tapa. Inhalamos. En el exhalar pasamos el peso a las manos. Alineamos cuatro apoyos. Vamos a empezar a dibujar círculos. Con la espalda, pasando el peso de mano, mano, rodilla, rodilla. Ahora solamente un pasaje de peso. Al otro lado. Quedamos entremedio, vamos a contra, inhalando. Y extender, exhalando. Inhala, contrae, lento. Exhala. Inhala, contrae. Exhala. Inhala, contrae. Exhala, extender. Y buscamos círculos con la cabeza y la cadera. Teniendo la articulación de los codos bastante disponible. Al otro lado. Y descansamos atrás una vez más. Vamos a tomar brazos por detrás de la espalda. Dejamos caer hacia adelante. Alejándolos un poco y después yendo hacia adelante. Dejamos caer hacia la izquierda. Abriendo el pecho a la derecha un poquito. A la derecha un poquito. A la derecha. Vuelve en medio. Fija los brazos. Y pasamos de vuelta a cuatro apoyos. Abriendo el brazo derecho. Y entro, exhala. Abriendo el ala. Y entro y exhala. Abriendo el ala. Y ahora adentro. Abrazo derecho, apoyo. Abriendo el lado izquierdo. Vuelve la mano izquierda. Sapa la derecha. Y alineamos. Y vamos a otro lado. Inhala el ala izquierdo. Exhala. Vente, atrocio. Inhala. Abre. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Abre. Abrazo izquierdo. Y abre el lado derecho. Vuelve la mano derecha. Abrazo izquierda. Y ahora vamos a separar un poco las rodillas. Dedo de los pies juntos. Volve atrás. Y avanzamos con las manos. La intención es llegar con el pecho al suelo. Si no llego, me importa. Pero decís. La intención. Ellos empiezan a abrir un poco las caderas. Si están más cómodas pueden abrir más todavía. Y aún si están más cómodas pueden abrir más. Amén. Avenger. y volvemos a llevar las manos para ir de vuelta a cuatro apoyos este tenemos pierna de atrás tablita y adho mukha vamos a hacer una caminata en el lugar empezando a extender la musculatura posterior de las piernas queda talón derecho apoyado rodilla izquierda floja izquierda se va en vuelta hacia el techo cambiamos apoyando a la izquierda las caderas están las dos apuntando hacia el techo no dejo caer la derecha es solo una semi flexión de la rodilla apoyamos ambos talones y vamos a se releve contrae extiende voy a dejar caer la cadera como una cobra pero no voy a modificar los pies sigo en metatarsos y voy a volver porque la cabeza mira el ombligo releve contrae y baja tal y repetimos releve contrae bajo tablita dejo caer la cadera abro el pecho y ajusto mi ombligo volante techo contrae baja talones extiende una más releve mi ombligo contrae abrita dejo caer un poco la cadera abro el pecho mira hacia adelante y vuelve mirada contrae por el techo y baja talones vamos a quedar un rato acá y quiero que piensen en las últimas perteras de la columna las que se insertan en la cadera las del sacro y las últimas lumbares y pensar en llevar esta energía a ese lugar es el que cuesta más lograr extenderlo siempre termina quedando con una pequeña redondez ¿si? es pensar mucho en que los piernas se dan vuelta hacia el techo pero que a subir los talones se entierran y las manos se empujan en esa dirección ahora no quiero que la espalda sea hacia abajo quiero que esté alineada con los brazos es una dirección hacia las estiones desde las manos justo ombligo cierro costillas y pienso en esas últimas partes si pueden filmarse o mirarse en un espejo está buenísimo me ayuda un montón a tomar real conciencia de cómo tengo esa zona de la espalda y aflojamos rodillas y nos vamos a sentar para continuar bien es un calor acá estoy con cortos de vuelta increíble que aprovechar bien vamos a empezar sentados cruyendo primero pierna derecha adelante si empiezan por la izquierda no pasa nada pero registren que pierna es para después poder cambiar espalda bien espalda bien derecha no voy a llevar el pecho adelante el peso adelante lo voy a tener bien sobre los esquiones vamos a inhalar ahí tres veces alineando espalda y vamos a fijar el torso adelante pano y lejos con las manos y como hicimos antes activando esas manos rechazando el suelo empujando para que los esquiones estén lo más en el suelo posible entonces bajo si estamos elongando y relajando el cuerpo pero no en una situación pasiva tenemos los brazos súper activos rechazando el suelo generando un rechazo para empujar los esquiones y vamos a caminar hacia la izquierda porque tengo pierna derecha adelante y ahí vamos a relajar el torso ahora si es relajado y vamos a intentar ir un poquito más atrás sin que se levante el izquierdo derecho y vuelve despacito vuelve el torso verde la pierna derecha que es la que tenía adelante la voy a extender bien frente a mí y la pierna izquierda voy a pegar la planta del pie al muslo no por debajo tengo bien enfrente la pierna derecha que no se me torsione que no se cambie la dirección del torso voy a estar bien enfrentados a la pierna derecha brazos arriba inhalamos exhalamos y vamos a ir lejos no empujados sino que yendo lejos cuando el cristión sale hacia atrás talón derecho activo y recién cuando esté llegando al máximo voy a aflojar que solo sabe tu cuerpo y que sacan de la vaina cuando bailas y que salen de tu brusa sin excusas sin hacer preguntas esperemos un trachito más ahí la pierna derecha sigue activa bien volvemos traemos pierna derecha si puedo voy a poner manos por debajo de la planta del pie si no agarro tobillo o gemelo y vamos a extender la pierna en el aire estirando espalda vamos a leyer un poco los codos y ayudar a atraer un poco más la pierna y hacia tenemos pierna adelante esta es la izquierda y vamos a aflojar de vuelta el torso delante ahora hacia arriba inhalo exhalamos por lejos 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 y cuando no puedo más afloj fíjense si sienten una diferencia entre una pierna y la otra debería ver con una sensación más de que una pierna está más dura más corta y volvemos cruzamos piernas al revés a la izquierda adelante derecha por adentro y aflojamos el top brazos activos y caminamos vamos hacia la derecha porque tenemos la pierna izquierda adelante estamos sobre la rodilla a ver así relajados vamos un poquito más atrás vamos un poquito más atrás volvemos al medio volvemos redondo extendemos pierna izquierda adelante bien enfrentado el torso planta de la pierna derecha pegada en el muslo brazo arriba inhalo pie izquierdo activo por lejos exhalando hasta que llegamos al máximo y aflojamos y en cada exhalación en cada exhalación voy un poquito más y volvemos y volvemos Entonces la tomamos bien de donde nos quede más cómoda. Extendemos la pierna, extendemos columna. Y podemos ir acercando la pierna un poco más, sin que eso genere que se arrende la espalda o me vaya con el peso para atrás. Lo pienso en los esquivantes espaldas bien derechas. Un poco más, un poco más. Y aflojamos. Volvemos a extender ambas piernas. Sacamos los gestiones para afuera con la mano. Talones activos, plaza arriba. Inhalamos, exhalamos muy lejos. Y si llegamos nos tomamos de las manos. Tapa la cabeza, busca llegar a las plantas de los pies. Esa es su dirección. Súper importante tener en claro hacia dónde estoy yendo. Por más de que no llegue, no importa. Bien. Vuelve. Hoy vamos a dar bastante duro a las... Lo único que vamos a hacer de entrenamiento, porque se los quedé viendo en la clase pasada, fue la canción de abdominales. ¿Sí? Como es un poco más fuerte. El resto va a ser bien ahí, despacito, para aflojar el cuerpo. Bien, planta con planta. Talones bien pegados al pubis. ¿Sí? Busco sacar los gestiones hacia afuera. Como es que esté pegado, saco los gestiones hacia afuera. Talones cerca del pubis. Ahí vamos a mover un poco las rodillas. Una mariposa, como dicen las más pequeñas. Y ahora vamos a buscar, aflojar el torso delante. Probablemente lleguemos menos que cuando ponemos los pies más lejos. No importa. Hasta dónde lleguen. Y con las manos van a ayudarse a bajar un poco más las rodillas. O con el antebrazo, por eso. Con una pequeña presión hacia el suelo. Es bastante intenso para la zona de las caderas. Y volvemos despacito. Bien, vamos a dar las cuplillas. Manos delante. Hado mucho, como van a ir a las distancias. Talones al suelo. Debería estar súper más disponible este lugar. Porque estuvimos dando duro a la elongación de la musculatura posterior de las piernas. Bien, vamos a subir pierna derecha. No la vamos a subir al máximo. Vamos a subirla un poquito menos. Y vamos a imaginar que con cada empuje de las manos, la pierna se va más hacia afuera. Como en dirección hacia allá. Y una vez que voy hacia afuera, recién ahí la voy a empezar a subir. Lo muestro una vez más. Bajo un poquito. Mi intención no es cubrir la pierna, sino es como sacarme la pierna hacia afuera. Como si fuera una muñeca que le voy a descolocar la pierna. Y ahí buscar subir. Vamos a tener ahí, torso bien enfrentado a la colchoneta. Inhalo, exhalo. Y aflojamos la rodilla, pasa al frente, bien entre las manos. Aflojamos rodilla izquierda, empeine, abre rodilla derecha y bajamos codos. Y lo mejor va a ser que bailemos juntos, porque así bailamos mejor. Bien. Subimos el torso, acomodamos el pie derecho, la bolita ha saltado. Pasamos el peso atrás. Aguiniamos rodilla, cadera, cabeza. Contra el pie derecho y ahí aflojamos el torso delante. Si eso me hace abrir un poco la rodilla, me puedo poner una toalla debajo de la rodilla. Y lo lloré. Bien. bien, pasa el peso de voltear las manos acomodamos, meca tarso izquierdo vuelve directo a la munga con pierna derecha arriba dejo caer rodillas, abrimos más la cadera y pasa adelante la pierna, rodilla flexionada, enfrentada al torso y afrioca, vamos ahí bien, volvemos a agujar las manos dedos, a dos, meca vuelve a la derecha arriba bajamos, acomoden un poquito, yo me reparé bien, acá van a sentir ahora si hay alguna diferencia entre una pierna y la otra cada una lo puedo descargar a las diferentes volvemos a sacar pierna derecha arriba flexionada rodillas, agremados todavía y pasa al frente, apoyamos el pie bien, apoyamos rodillas ahora, yo voy a flexionar un poco traer un poco mi colchoneta perdón, voy a hacer lo que sigue porque no voy a poder resbalar así que, o puedes sacar la colchoneta o sabés que lo quise yo y voy a agarrar un trampito para apoyar mi pie vamos a abrirnos un poquito de pierna ¿sí? voy a ponerme algo en el talón para poder deslizar hacia adelante entonces vamos a ir ahí y cada uno va ahí hasta donde pueda si te toca está bien, si puede ir más genial hasta donde cada uno pueda manteniendo el torso lo más derecho posible y vamos a sostener las respiraciones inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo y ahora el que esté cómodo va a aflojar el torso delante si no me quedo con el torso elido vamos a mover con las manos nos vamos a volver por el mismo camino Llegamos el pie atrás. Y aflojamos el torso. Bien. Ahora falta toda la otra pierna. Así que vamos. Adho, monta. ¿Está firmado? Sí. Perdón, pero ya me estaba pasando últimamente que si me corta yo sigo. Bien, nos quedamos ahí primero. Sacamos pierna izquierda y recuerden, no al máximo, un poquito menos. Y vamos a empujar en esa dirección y después subir la pierna. Realmente la imagen de que me saca la pierna y después sube está buena, como hacia afuera y después hacia arriba. Libera mucho la articulación también. Si no, estamos apretando ahí. Bien. Y afloja, pasa adelante, enfrenta a las manos. Apoyamos, apoyamos rodilla derecha, empeine, abre el pie izquierdo y bajamos los codos. Que ella casi me veía Y se me pasaba del aro El mirado De los dos Bien, volvemos, alineamos el pie izquierdo, pasamos el peso a la rodilla derecha, alineamos, y ahí vamos a aflojar el torso lejos, con pies izquierdo súper activos. Bien, volvemos, alineamos el pie izquierdo, pasamos el pie izquierdo, pasamos el pie izquierdo, pasamos el pie izquierdo. Bien, volvemos, alineamos el pie izquierdo, pasamos el pie izquierdo, pasamos el pie izquierdo, pasamos el pie izquierdo. Bien, volvemos, alineamos el pie izquierdo, pasamos el pie izquierdo, pasamos el pie izquierdo, pasamos el pie izquierdo. Bien, volvemos, alineamos el pie izquierdo. Bien, volvemos, alineamos el pie izquierdo. Bien, vuelve, apoya las manos. Viene el atarzo derecho y vamos a llevar la izquierda directo al panche. Vuelve a flexionar la rodilla. Y pasa adelante. Apoyamos la rodilla y vuelve a preparar para abrirnos de piernas. Talón sobre el trapito. Alineamos primero. Calderas lo más cerradas posible. Después a la vez, 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 a la vez. Quedamos yendo adelante. Ya saben, estando en cuenta cada uno. Quedamos sus brazos a sostener. Vamos, unas respiraciones más, inhalo. Exhalo. Y ahora nos vamos a mover el torso adelante. El que pueda, el que se anima. A veces tengo ganas de mandar a todo el mundo, a la mierda. Cuando no te vas, si a dónde puedes, cuando no aguantes más. Cuando no aguantes más, no aguantes más a la mierda. Pero no... Bien, vuelvo con las manos. Paso por el mismo camino. Piernas atrás. Y aflojamos. Bien. Nos vamos a sentar. Planta con planta. Tal vez encerca del pubis, pero vamos a abrir pierna derecha. Y vamos a ir lejos de manera lateral. Que no se cierre el torso, llevan un brazo de lado. Tiene que estar el torso abierto. Si no yo agarrón, me quedo acá, no pasa nada. Si yo agarrón, me genial, pero sin que pase esto. Tiene que abrirse el torso. Giramos el torso enfrentado a la pierna. Y de nada. Y de nada. Para no llorar más. Bien. Vuelve. Y ahora aflojamos el torso delante. Los dedos del pie no pueden vencerse hacia adelante. Tienen que apuntar hacia el techo, ¿sí? Es importantísimo. Quiero saber que es verdad que te estoy buscando. Que quieres verme, caminar y contarme tus nuevos mamos. Cuento en cuenta cosas. No puedo creerás. Y sé que me necesitas. Más más atrás, más te alejaste mi vida. Y devuelve. Y cambiamos de lado. Acercamos al cúbis el �árrafo derecho. Abriamos pie a la izquierda. Y vamos lateral. ¿Qué tal? Ahora sobre la pierna. Bien, vuelve y empezamos el torso ahora adelante. Deos repiljeros apuntan al techo. Deos repiljeros apuntan al techo. Vuelve despacito, abrimos pierna derecha. Y aflojamos el torso delante ahora. Lo que más me importa, como hablamos siempre, no es llevarme la cabeza, sino es ir avanzando para que mi cadera sea la que vaya abriéndose y sediendo. Controlo que los pies no se venzan hacia adelante. Lo que más me importa, como hablamos siempre, no es lo tuyo y lo mío. Compartimos las pincheras en el campo del amor. En el final de exhalo. Quedamos un ratito más todavía A ver que el músculo logre ceder Y muy despacito Muy despacio Con las manos Ayudamos a Cerrar las piernas Despacito Bien, vamos a probar a hacer algo Parados Que tienen que ver con las piernas Espero que tengan mucho cuidado Para no estimarse Esperen que voy a cambiar la cámara un poco Párense con cuidado Sí, está bien ahí No se puede que me vean los pies Con las manos vamos a Tomarnos como si fuera la espalda acá Pero Bueno Esto será así para que me vean un poco mejor Bien Pero por acá abajo ¿Ven? Como si estuviéramos atrapando la pierna derecha Y en ese lugar Probablemente es una pierna de plano Pero no pasa nada Vamos a empezar a buscar un equilibrio Estiéndola de base Y busco estirar mi espalda Y voy a buscar extender la pierna derecha Si me quedo acá no pasa nada ¿Sí? Vayan ustedes buscando Lo que quiero que trabajemos Es extender la de arriba Y la de abajo ¿No? Y buscar Este lugar De abrir la cadera A ver Podríamos buscar Espalda derecha Y pierna derecha También Pero quiero que se abra un poco Para buscar Lo que sería que suceda Esto acá ¡Bum! ¿Sí? Bien como De segunda ¿Sí? No de primer De No con O sea No es un de tiré Acá tan De tan Herida la espalda Sino más con la espadera De calada totalmente Espero que se entienda Lo que estoy queriendo decir ¡Pruébenlo! Entonces Con el torso abajo Nos abrazamos Por detrás Buscamos Extender la de base Extender La otra Y quiero que abra la cadera ¿Ven que no se cierre? Que se abra Para buscar ese lugar Y ahí la idea Hablar y hacerlo Es muy difícil Es encontrar ese equilibrio Para ir Yo no soy No tengo una Delangación tremenda De piernas Entonces El objetivo de ese lugar Es empezar a encontrar Esa pierna Cuando se ve que hacen ¡ZRAP! Y de costado No de derechito Acá del Si Si no Con la cadera De calada Eso me interesa Pruébenlo entonces Flexiono piernas Yo se los voy dictando Entonces si lo hago Y lo hablo No me sale Torso flexionado Piernas paralelas Abrazo Pierna derecha Por detrás De la espalda Y empezamos a Elevar el torso Buscamos extender La pierna que está arriba Ojalá que la que esté Abajo también Y buscamos Decalar la pierna Lo que nos ayuda A ese agarre Es a que la pierna No se cierre ¿Sí? Como el El agarre De los brazos Hace que el pecho Quiera avanzar Y el hombro derecho Me impide que mi pierna Se cierre Ahí la idea de trabajar Es el equilibrio Lo más difícil De a poquito después La pierna va cediendo Bien aflojen Y vamos con la otra Juntos entonces Me agarro pierna Abrazo Eh Abra Pierna izquierda Y de a poquito Vamos buscando Y aflojo Bueno Esa es mi pierna buena Sale un poco mejor Y además no hable Eh Nada Es una impresión Que está buena Para poder trabajar La fuerza de la pierna Cuando uno hace Te va a ir Una segunda Con el torso Para abajo Eh Bien Vamos a terminar Con una pequeña relajación Ese Siempre que estén Entrados con las piernas Bien en calor Lo pueden practicar Está buenísimo Tienen que sacar el celular Hoy está medio Desprolijo El tema de la cámara Bien Vamos a acostarnos Doca arriba Plantas y los pies Apoyadas Descansamos un poco Ahí la espalda Los hombros Inhalo Exhalo Extendemos una pierna Primero La otra Dejamos caer los pies Hacia afuera Y vamos a permanecer Ahí Respirando juntos Inhalo Exhalo Inhalo Dos Exhalo Inhalo Tres Exhalo Inhalo Cuatro Exhalo Última vez Inhalo Cinco Exhalo Y despacito Por un costado Nos vamos a sentar Y yo por mi parte Agradecerles Por la clase de hoy Espero que la hayan disfrutado Y nos vemos la próxima Adiós Enhalo 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 Enhalo